...hijo, Leopoldo Durán, hijo, pues se presentó de manera voluntaria, él ha sido señalado de haber participado y de ser sospechoso de dar muerte a dos personas el 31 de diciembre. Pero mucha atención a esta información. Él se ha presentado y a pesar de que se presentó voluntariamente, ahora los juzgados le declaran, le dictan detención judicial y lo mandan a la cárcel. Vamos con Roder Acosta, adelante. Televidentes de HCH Televisión Digital, a continuación le presentamos a ustedes, desde la ciudad de Lenchito, las noticias de mayor importancia. A pesar de que se presentó voluntariamente el señor Leopoldo Andrés Durán Mahomar, el juez de la seccional de Olanchito dictó detención judicial contra esta persona, por suponerlo responsable del doble asesinato ocurrido el 31 de diciembre del año 2019. Por su parte, el abogado Nelson Aguilar, defensor de las familias Guifarro Troches, da a conocer ante los medios cuál fue el procedimiento. El Ministerio Público ha hecho todas las investigaciones necesarias para hacer el respectivo acusamiento. Este delito es homicidio, no es homicidio, es asesinato. Y lo quieren poner como homicidio, y no lo vamos a permitir. Entonces, a raíz de las circunstancias, hoy se presentó la primera audiencia, que se llama Audiencia de Imputado, donde se lee los derechos que tiene el causante y el Ministerio Público lee todo lo que es el requerimiento fiscal y los medios de pruebas propuestos para el día de la audiencia inicial, que es el 22 de enero a las 9 de la mañana en este juzgado. El subcomisario Olvin Villanueva, jefe de la policía de esta jefatura municipal número 18 de la ciudad de Olanchito, manifiesta su participación al momento de que esta persona fue remitida hasta el centro penal. El día de hoy fue a audiencia lo que es el señor Leopoldo Andrés Durán Moamar, lo cual después de dicha audiencia se le dio detención judicial, lo cual fue ya por parte de la Policía Nacional, se le brindó la custodia y la seguridad hasta el centro penal. ¿Por qué fue trasladado de los juzgados hasta la policía y no así hasta el centro penal? No, fue parte de un procedimiento administrativo, pero sí se llevó directamente después al centro penal. El defensor de la familia Durán Moamar se muestra inconforme, ya que la policía tenía que hacer el traslado hasta el centro penal y no a la posta policial. Hay una orden del juez que él va para el centro penal y la policía toma un abuso de autoridad en traerlo acá. ¿Por qué? ¿Qué razón? No sé, no sé, show, es un show. Porque ya está la orden, ahí están las órdenes donde da la orden directamente al centro penal. No hay por qué traerlo aquí. Porque le han dicho las autoridades de la DPI y la policía van a tomar datos, porque datos y los datos están en el expediente. Para HCH Televisión Digital, desde la ciudad de Balanchito, con las imágenes de Javi Enamorado, se informó Roder Acosta.